Hola amigos, aquí llegó otra cartera tenía el campo cierre pero veo que el cierre está bueno vamos a revisar el carro es diferente, por eso se los estoy mostrando tras esta pieza hay que descocerla la descocen y la sacan el carro tiene que salir también después tienen que buscar algo parecido aquí encontré uno que se parece por el ancho de la entrada esa pieza es muy delgadita, por eso se daña este carro como de aluminio vamos a probar el carrito como les dije introducen una parte a veces cuesta, a veces es más fácil pero toman la otra con cuidado ponen el dedo ahí para que no se les corra después al embutir la la pieza siguiente pueden bajar un poquito para que se enganche con el otro y ahí lo suben retienen de subir las dos partes al mismo tiempo esto tiene un seguro esto tiene un seguro tiene un seguro este tipo de carro hay que levantar la manillita para poder avanzar ahí se roba bien veamos si queda bien acá adelante si entonces esto va a dos lados aquí a los lados y se vuelve a poner la pieza se embute ahí este es el tope que que tiene este tipo de cartera ustedes la pueden pegar pero es demasiado gruesa entonces tiene que hacer cosida a mano por eso siempre todos los días ocupo mis herramientas que yo hago espero que ustedes puedan hacersela aquí aquí empiezan vamos a empezar del medio para que no se los corra la pieza se los corra la pieza ahi queda segura ahi queda segura eh aquí aquí empiezan vamos a empezar del medio para que no se los corra la pieza ahí queda segura ahí cruza el hilo voy a acercar más para los que me preguntan cómo hago la costura ahí engancho saco cruzo el hilo de nuevo engancho hago el procesal se enrede ahí la puntita aquí ven tal como lo que me pasa a mi al coser y a ustedes también le puede pasar son cositas pequeñas entonces pasa esto aquí ya me puedo devolver porque para adelante está cosido me devuelvo un poidón del remate para que no se le acerque a esta pieza y a la vez que firme no es solamente una pura costura que le hago viene siendo una costura doble a veces me reclaman se me ha descociado el mismo zapato debe ser el otro por no el mismo yo lo remato bien y así salen pilladitas las clientas pero como ahora están grabados los zapatos se los muestro que no es el zapato que están mostrando a veces ve que está bien cosido si hago una pura costura como lo hace la máquina eso se descoce después son cosas que pasan en este trabajo aquí voy bajando puedo bajar hasta la mitad y devolverme porque lo demás está cosido y ahí está la mitad ahora me devuelvo y ya estaría lista esta reparación me dijeron cambiar la cierra pero no se la cambié porque querían algo igual a lo que tenía pensé que era metálico cuando la recibí que fue en la noche y es un cierre de plástico con color metálico así que para mejor lo vamos a dejar así va a apagar un poquito menos pero va a quedar con el mismo cierre y aparte trae costuras por costura así dada vuelta es más complicado coser así y todavía está bueno el cierre el carrito que puse tiene un freno ahí no se corre bueno va a servir para que no le metan la mano ahí a la persona porque hay otros que se deslizan solo en esto hay que tirarlo bien de la manilla y está trabajando bien el cierre y está listo amigos hasta el próximo video siguen llegando preparaciones de carrito este es uno diferente nos vemos chau y 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